Alerta roja. Así están las cosas en la boleta electoral republicana. Exclusivo. New Hampshire pone fin a la táctica de bloquear a Trump en las elecciones primarias y desaira el calendario electoral del Comité Nacional Demócrata. El secretario de Estado de New Hampshire no bloqueará la elección de Donald Trump en el estado clave para las primarias presidenciales. Establece un periodo de presentación anticipada en la batalla que se está gestando con el Comité Nacional Demócrata DNC. El principal funcionario electoral de New Hampshire dice que no invocará la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos para bloquear al expresidente Donald Trump de la boleta en el estado que celebra la primera primaria en el calendario de nominaciones republicanas. El secretario de Estado de New Hampshire, Ted Scanlon, también anunció el miércoles que el periodo de presentación de solicitudes para las primarias presidenciales de 2024 comenzará el 11 de octubre, lo que significa que es casi seguro que la fecha de la contienda provocará una colisión con el Comité Nacional Demócrata DNC. En la conferencia de prensa en la Cámara Estatal de Concord, convocada en parte para abordar los esfuerzos legales de algunos republicanos en New Hampshire para evitar que el expresidente incluya su nombre en la boleta electoral de 2024, Scanlon dijo que mientras Trump presente su declaración de candidatura y la firma bajo pena de perjurio, paga la tarifa de presentación de mil dólares y su nombre aparecerá en la boleta primaria presidencial. Ese lenguaje no es discrecional, enfatizó Scanlon. Pero, Brian Corky Messner, un abogado y destacado republicano que ganó la nominación republicana al Senado en 2020 gracias en gran parte al apoyo de Trump, estaba considerando una demanda si Trump solicitaba poner su nombre en la boleta. Este señor Messner, cuestionó públicamente la elegibilidad del expresidente para postularse a la Casa Blanca y citó la sección yón 3 de la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esa sección descalifica a aquellos que han jurado apoyar la Constitución para ocupar cargos nuevamente si han participado en actos en contra Estados Unidos o dado ayuda o consuelo a sus enemigos. Aparte de la medida de Messner, John Anthony Castro, un abogado con sede en Texas que está llevando a cabo una apuesta extremadamente arriesgada por la nominación presidencial del partido republicano. Presentó una demanda en un tribunal de New Hampshire con el objetivo de mantener a Trump fuera de las elecciones primarias. Desde que Trump lanzó su tercera candidatura consecutiva a la Casa Blanca en noviembre pasado, se ha hablado de invocar la decimocuarta enmienda para mantenerlo fuera de las urnas. Pero con sus recientes acusaciones en un tribunal federal y en Georgia, el impulso está cobrando más impulso, pero el titán vencerá. También se supo que un grupo de supuesta defensa legal que anteriormente había apuntado a la representante republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia y al entonces representante Madison Cousern, de Carolina del Norte, por motivos de calificación para las boletas, envió este grupo aliado de los oscuros este verano cartas a funcionarios electorales en nueve estados pidiéndoles que mantuvieran a Trump fuera de las boletas. Y algunos destacados juristas al servicio de ellos han defendido el supuesto argumento legal. Mis patriotas no nos vencerán. Scanlon enfatizó el miércoles que no hay ninguna mención en el Estatuto del Estado de New Hampshire de que un candidato en una primaria presidencial de New Hampshire pueda ser descalificado utilizando la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. No hay nada en la enmienda 14 que sugiera que el ejercicio de las disposiciones de esa enmienda deba tener lugar durante el proceso de selección de delegados realizado por los diferentes estados, añadió. No hay nada en nuestro Estatuto Estatal que le dé al secretario de Estado discreción para considerar cuestiones de calificación una vez que un candidato jura bajo pena de perjurio que cumple con los requisitos para ser presidente. Scanlon, un exlegislador estatal republicano, también buscó asesoramiento legal de la oficina del fiscal general de New Hampshire y una declaración concurrente del fiscal general del Estado, John Formala, destacó que la ley estatal no otorga al secretario de Estado la discreción de retener el nombre de un candidato de la boleta con el argumento de que el candidato puede ser descalificado bajo la sección 3 cuando un candidato no ha sido condenado o de otro modo. La mayoría de los secretarios de Estado se han opuesto a la idea de elegir por su cuenta a un candidato presidencial. El secretario de Estado de Venezuela, Scott Salman, un demócrata, dijo en un comunicado la semana pasada que su oficina no puede tomar ese tipo de medidas por sí sola y solo podría hacerlo si lo obligan los tribunales. Es probable que la cuestión solo sea resuelta por la Corte Suprema de Estados Unidos, que nunca se ha pronunciado sobre la cláusula de la sección 3 de la decimocuarta enmienda. Creo que una decisión sobre esto requiere un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos para hacer algo diferente a lo que hemos planeado aquí, enfatizó Scanlon. El presidente del Partido Republicano de New Hampshire, Chris Ager, que asistió a la conferencia de prensa, dijo, Estoy muy contento con la decisión. Para mí tenía mucho sentido la forma en que el secretario articuló el proceso y la toma de decisiones, y ahora podemos poner fin a la decimocuarta enmienda en New Hampshire y volver a hacer campaña. Creo que es lo correcto, añadió Ager. Da claridad sobre lo que va a pasar en New Hampshire. Scanlon también anunció en su conferencia de prensa que el periodo de presentación para que los candidatos presidenciales se registren para poner su nombre en la boleta electoral de New Hampshire se extenderá del 11 al 27 de octubre. Eso es aproximadamente tres semanas antes que hace cuatro años durante el ciclo 2020. Cuando se celebraron las primarias de New Hampshire el 11 de febrero. Pero mis patriotas, los demócratas de New Hampshire desafían la oferta y el DNC en la fecha primaria. New Hampshire ha celebrado durante un siglo la primera primaria en la carrera por la Casa Blanca. Y si bien el Comité Nacional Republicano no está realizando ningún cambio dramático en su calendario de nominaciones, el Comité Nacional Demócrata votó abrumadoramente a principios de febrero para alterar dramáticamente la parte superior de su calendario para el ciclo electoral de 2024, desplazando a Aawa y New Hampshire de sus antiguas posiciones de liderazgo. Pero meses después, no hay una resolución con New Hampshire o Aawa, y el partido parece estar lejos de implementar su calendario de primarias renovado. Amigos hablemos claro, la presión del Comité Nacional Demócrata para modificar su calendario de primarias a fin de reflejar mejor a los votantes negros e hispanos en las primeras contiendas primarias ha encontrado una fuerte oposición en New Hampshire. Durante años, los demócratas han criticado a Aawa y New Hampshire por no ser representativos del partido en su conjunto por ser mayoritariamente blancos y con pocas áreas urbanas importantes. Nevada y Carolina del Sur, que en ciclos recientes han votado en tercer y cuarto lugar en el calendario, son mucho más diversas que Aawa o New Hampshire. Nevada y Carolina del Sur se agregaron al calendario demócrata hace casi dos décadas para aumentar la diversidad del electorado de los primeros estados. El Comité Nacional Demócrata aprobó por abrumadora mayoría un calendario propuesto por el presidente Biden para llevar a Carolina del Sur a la posición de liderazgo, con unas primarias el 3 de febrero de 2024. Está previsto que New Hampshire y Nevada celebren primarias tres días después, seguidos de Georgia el 13 de febrero y Michigan dos semanas después. El presidente y los partidarios del plan han argumentado que empoderaría a los votantes minoritarios, en quienes los demócratas han confiado durante mucho tiempo pero que en ocasiones han dado por sentado. New Hampshire tiene una ley de casi medio siglo de antigüedad que exige que se celebren las primeras elecciones primarias presidenciales, una semana antes de cualquier contienda similar. El Comité Nacional Demócrata extendió una fecha límite anterior hasta el 1 de septiembre para que New Hampshire cumpliera o se enfrentara a ser expulsado de la ventana estatal temprana para el ciclo 2024. Para cumplir, New Hampshire necesita eliminar la ley estatal que protege su estatus de primera primaria en el país y debe ampliar el acceso a la votación anticipada. Pero con los republicanos en control de la oficina del gobernador de New Hampshire y de ambas cámaras de la legislatura estatal, los demócratas estatales han argumentado repetidamente que eso es un fracaso. Solo asumo que no cumpliremos con el Comité Nacional Demócrata, dijo Scanlon a Fox News. Y señalando una reunión del Comité de Reglas y Estatutos del Comité Nacional Demócrata el jueves en la que se puede considerar que New Hampshire no cumple, Scanlon enfatizó que veremos que sale de eso. Pero eso no afectará en absoluto lo que hacemos en New Hampshire. Si se determina que New Hampshire no cumple, el Estado podría perder la mitad de sus delegados en la Convención de Nominación Presidencial Demócrata del próximo verano, bajo las sanciones del Comité Nacional Demócrata aprobadas el año pasado. Hay muchos demócratas en Aawa y New Hampshire que ven el cambio de sus posiciones de liderazgo como uvas amargas de Biden, quien terminó en un decepcionante cuarto lugar en las asambleas electorales de Aawa de 2020 y quinto en las primarias de New Hampshire, antes de terminar en segundo lugar en Nevada. Y una victoria aplastante en Carolina del Sur lo impulsó hacia la nominación y, finalmente, hacia la Casa Blanca. Scanlon no fijó la fecha de las primarias, solo el periodo de presentación, pero las fechas del periodo de presentación están en línea con una primaria que podría celebrarse el 23 de enero, ocho días después del caucus presidencial republicano de Aawa. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.